Bien, este va a ser un bloque netamente dedicado al ciclismo de montaña, al evento que pasó hace muy poquitos días aquí por la cumbre, fue la 28 edición del desafío Río Pintos. Y ustedes saben, yo permanentemente se los comento y a veces soy reiterativo, pero con esto de la comunicación nací filmando carreras de bicicleta, de mountain bike, apoyando al ciclismo cordobés. Mi hermano más chico fue corredor y es por eso que yo en el acompañamiento familiar después fuimos filmando y he conocido mucha gente desde allá, desde el año 91, 92 en adelante. Posteriormente comencé a hacer los programas de TV del cable, ex canal 11 de la cumbre, justamente dedicado al mountain bike, así un poco nació, ¿no? Y bueno, y a raíz de todo esto, como les digo, conozco mucha gente, algunos viejos conocidos, me he vuelto a reencontrar. Y estando en la feria el día previo a la carrera, el día sábado, lo encontré a Guillermo Bossio, un ex dirigente, creador de la Asociación Cordobesa de Mountain Bike. Y bueno, fue muy grato reencontrarme con él y hacerle esta nota. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, sí, mucho que ver con el Río Pinto. Yo diría que 28 años creo que se lleva hoy. Yo creo que muchos años fueron, casi me animo a decir, 20 años trabajando en el Río Pinto. Y ver esto ahora, esta maravilla, ver la cantidad de gente, de corredores nuevos, de la industria, de la bici, de todo esto, realmente a uno le encanta, le encanta. Gracias a Dios, a todo el mundo esto, le cae bien, le gusta la cumbre, a todo, todo, todo el mundo. Yo creo que es un éxito asegurado el Río Pinto. Siempre fue, nació bien y va a seguir bien por muchos años más. Como les digo, yo hacía la introducción, bueno, Guillermo tuvo mucho que ver con aquellos inicios de los campeonatos provinciales de Mountain Bike, cumpliendo diferentes funciones, Guillermo. Siempre. Nosotros, por otra parte, con la prensa también lo hemos visto crecer a los corredores, incluso que nos volvemos a reencontrar por acá. Y bueno, y esto no es menor, la cumbre fue epicentro en aquella oportunidad como carrera de Mountain Bike. Oiga, aquí, Cross Country, Descenso, vos te acordarás mucho. Muchísimo, muchísimo. Y digo, esto no es casual, el crecimiento de esta carrera. Fue una gente tan linda, la gente que trabajó acá en la época antigua, ahora en la actualidad, con el tema del desarrollo del Mountain Bike en Descenso, en Cross Country, con todas las actividades que, bueno, también pegó a la gente de Tucumán con el Transmontaña, que no lo podemos dejar de lado, que para mí son las dos carreras más importantes que ha tenido el país, digamos, como organización. Más allá que antes lo hacía la Federación, y por eso viajábamos desde Bariloche, Mendoza, San Juan, por todo el país, llevando el ciclismo de montaña. Pero la capital, indudablemente, era el Río Pinto, era la cumbre, lejos, lejos. Claro, y yo recuerdo esa primera carrera de este desafío, donde vos tenías tu particularidad, con el silbato, lo hacía ordenar a todos, era como el interactor técnico de la prueba. Sí, eso lo aprendí de que estuvimos una vez en Canadá, en un lugar que se llamaba Besançon, y fui el primer campeonato del mundo. La segunda fecha de campeonato del mundo, para que te des una idea. El primer año lo hizo Europa, Italia, y el segundo lo hizo América, la parte de Canadá. Y ahí estuvimos con un grupo de corredores que, me acuerdo cuando llegamos allá, aparecíamos el ejército de Pancho Villa, para que te des una idea. Pero hemos ido prendiendo a los tumbados, en todo eso. Y algo me llamó la atención, que cómo podía ser que un solo tipo manejara absolutamente todo, con un silbato, tenía la orden donde él, el silbato, era la palabra mayor. Ya sea para alargar en descenso, o para alargar la carrera de crocante. Y lo ordenaba, y le avisaba a todo el mundo para la alargada. Y bueno, el primer año costó un poco, el segundo, y bueno, y terminé que me estuvieron diciendo el sheriff, en una época que a muchos no les gustó, pero a otros creo que fue una autoridad. Ahí está, el sheriff. Guillermo, vos. Bueno, a disfrutar un poquito. Sí, 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 sí. Esto está para caminarlo, y disfrutarlo, y mañana que sea lo más hermoso posible. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Recordábamos también fuera de cámara con Guillermo en aquellas primeras ediciones del desafío Río Pintos, cuando Guillermo también hacía las tareas de, como un director de la prueba, como un comisario deportivo, es por eso que con el sheriff tocaba el pito acá a rato, a los ciclistas. Y en una oportunidad allá, cuando se hacía del otro lado de la ruta 38, de ahí largaba el desafío Pintos hacia Cruz del Eje. Bueno, le dijo al intendente local, que en su momento estaba el doctor El Gáname, el doctor El Gáname tiene que tocar el silbato cuando olaren, cuando yo le diga. Y el doctor El Gáname, estaban todos listos los ciclistas. Se adelantó el doctor El Gáname, tocó el pito y largó con la banderita, y largaronlo. Informalmente los ciclistas lo tuvieron que ir a buscar más adelante con una moto para volver a largar. Son cosas que pasaron, una anécdota solamente. Bueno, seguimos con este ámbito del ciclismo. Y el día anterior, ayer le presentábamos una nota con la gente de Crescendo en la Cumbre, porque todos los años vienen estos ciclistas solidarios y traen un montón de elementos donativos y también un cheque económico, que todo esto nos cuenta en la nota, ahora se sumó Ricardo Vizir. Bueno, mucho gusto. Yo soy Marcela Santillana, estoy representando como presidente a la institución de momento, pero con toda la colaboración de Susan, que siempre está al frente. Y estamos acá reunidos para agradecer a estos seres que, con tanta amorosidad, nos brindan la ayuda y la colaboración que siempre se necesita. Bueno, Ricardo, gracias. ¿Cómo ha sido todo? Sergio, gracias por venir y apoyarnos, como siempre. Muy lindo. Realmente, decíamos con Lucila, disfrutamos haciéndolo. Y este año, muy, muy emocionados, como creo que lo puse hace unos días, porque además de toda la ayuda que hemos tenido en Cosas para los chicos, hicimos un récord tremendo en lo que fue la cuenta corriente del ONG. Y vos ya sabés cómo están las cosas y lo que ayuda y lo que pueden lograr los chicos. Te acordás, en el verano Susan, lo que fue, con una donación que recibimos para que los chicos se puedan ir hasta la falda, en el colectivo y esas cosas. Bueno, realmente muy emocionado, ¿no? Como siempre digo, ayudar hace bien, pero mis amigos ciclistas, mi grupo personal de amigos, mis empresas que son clientes, realmente todos, yo estoy muy emocionado por la solidaridad, realmente muy emocionado. A ver, 2.371.531. Hasta hoy, pesos. Bien. Eso es lo que juntamos hasta hoy a la mañana. Todo para los chicos. Todo para que los chicos puedan, bueno, toda la tarea maravillosa que se realiza acá, ¿no? Bueno, hablábamos en la previa con Susan y con las chicas, bueno, muy contentos con todo esto, ¿no? Sí, sí, realmente feliz, como siempre digo yo, donar y ayudar hace bien. Nosotros siempre nos vamos y cuando estamos llegando a la autopista siempre es lo mismo. La alegría, el corazón lleno, contento, la misión cumplida y volvemos a Buenos Aires más que felices. Muy bien, gracias. Ahora la saluda de una foto final. Gracias a ustedes. Me creyendo en la cumbre, Ricardo, como siempre. Un aplauso para Ricardo. Gracias por esa solidaridad. Bueno, a todos los demás invitados. Bueno, lindo grupo, solidario, trabajan mucho, así que agradecidos al grupo de Ricardo Vizir, su señora y todos los ciclistas de Buenos Aires que hacen toda esta movida y la entregan a la fundación, a la asociación Creciendo en la Cumbre de nuestra localidad. Elementos y un dinero en efectivo, un cheque, ¿no? De más de 2 millones de pesos. Así que, bueno, gracias en nombre de toda la gente de la cumbre. Bueno, vamos a continuar. Estamos en este bloque netamente deportivo. Para irnos ya al día final, ya vamos a mostrar imágenes de la alargada de la carrera en sí. Vamos ya a la llegada y el momento luego de la entrega de premios, la ganadora en la categoría general, también de su categoría. Y menos mal que le hacíamos una nota del día anterior a Jessica Chiquita Cantelmi, de, bueno, de esta empresa que trabaja mucho por el ciclismo argentino. Así que ella fue la ganadora finalmente luego de dos ediciones que había ganado anteriormente. Así que le presentamos la nota. Bueno, y se le dio la tercera. La tercera. Chiquita Cantelmi, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias y muy contenta. Estuvimos hablando el otro día que, bueno, venía de nuevo con... El año pasado no la había podido correr, la viví desde abajo y venía con muchas ganas. La verdad que me sentía muy bien, pero no me quería confiar. Es una carrera que es muy reñida, muy peleada. Pero bueno, volverla a sentir la sensación esta de ganar el pinto es tremendo. Uno la piensa antes de largar, de qué manera va a largar una competencia tan larga, sabiendo que atrás tuyo hay un montón de chicas que la quieren ganar y con tanta fortaleza como vos. Sí, uno lo único que tiene que enfocarse es en lo de uno mismo, ¿no? Para que no te afecte lo que te rodea, porque si no te pones a preocupar por cómo están las chicas, vos no sabes cómo están. Sí te vas midiendo en otras competencias, sabés que están fuertes, pero cada día es distinto, cada competencia es distinta. Confiaba en mí, en lo que venía haciendo y simplemente me enfoqué en eso, en que no me haga ruido el exterior y que tenía muchísimas ganas de dar pelea. Y bueno, y eso es lo que hice hoy. Di pelea, bueno, en principio me había dejado subiendo el mirador caro, ya pude conectar bajando y después di todo desde el perilago para acá cuando me corté y así que lo hice con eso, con mucha guerra. ¿Qué tiempo? Tres horas, un poquito menos de 3.13. Tres horas 12, 50 y algo. ¿Es tu mejor tiempo? Sí, es mi mejor tiempo. Mi mejor tiempo y más kilómetros porque fueron unos 80 y largo, 86 por ahí. Pero creo que muchos bajaron el tiempo así que han sido las condiciones también. ¿Volviste con todo? Volvimos con todo, a lo perri. ¿Y ahora qué, cómo sigue el tema? Ahora voy a tomar un descansito y bueno, quiero correr unas cuantas que no he corrido, como tal vez puede ser el desafío de las nubes. Y bueno, y segunda mitad de año como siempre. La Sierrita, Santorzacala Muchita, Vuelta Ballenas y yo pienso en el año que viene de nuevo, Altas Cumbre y Pinto. Siempre es el mío objetivo. Bienvenida a la cumbre para el año que viene. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Gracias a vos. Bueno, el apodo que lleva es Chiquita Cantelmi. Es muy diminuta, muy chiquita, pero la fuerza que tiene esta deportista que logró su tercer título acá en el desafío de Ruy Pinto. Lo que nos contaba en la nota anterior de que el año pasado en la carrera de Altas Cumbre, que es un tiempo antes de la del desafío, se había caído y tuvo un tiempo de recuperación. Es por ello que volvió y volvió con todo. ¿Y quién salió segundo en la categoría general de damas? En nuestra cordobesa, en este caso Carolina Maldonado. ¿Cómo te va bien el podio? Bien, bien, segundo lugar por segundo año consecutivo. La verdad que muy contenta, el circuito estaba hermoso, se hizo una buena carrera. Así que nada, contenta con mi segundo lugar. ¿Cómo emprendiste, cómo planteaste, si es que hay algún planteamiento previo? ¿Cómo decís? Bueno, y nos fuimos en la subida, pero bueno, después, antes de llegar al Perilago, nos conectó Jessy, que se fue con un chico. Bueno, intenté alcanzarla, pero bueno, no hubo forma, la miraba todo el tiempo, pero bueno, no alcanzó, pero bueno, la verdad que di todo hasta la llegada, y con eso me voy contenta. ¿Qué te faltó? Si es que te faltó algo, porque... Y no sé si me faltó algo, qué sé yo, por ahí un poco más de cabeza, de plantear la carrera de otra forma, pero bueno, el año que viene se seguirá intentando. Muy bien, claro. Bueno, mirá qué lindo premio, ¿no? ¿Te gusta? Sí. ¿Pesa? ¿Pesa? Eso sí, pesa mucho, pero la verdad que lindo, original, la verdad que está bueno que den por ahí algún premio original a lo que estamos acostumbrados. Gracias, María. Gracias, presentaciones. Muchas gracias a vos. Para Inés, Carolina Inés Pérez. Claro, pesaba mucho el premio, un lindo premio, diferente al de todos, así que bueno, felicitamos a la cordobesa que les faltó allí algunos segunditos, algunos minutitos para llegar al primer puesto. Claro, todas quieren ganar, están todas las mejores, y los mejores corren aquí en este desafío, así que tenemos tanto para mostrarles en los próximos programas. Aprovechamos nuevamente para saludar a todas las ciclistas locales, todos los ciclistas locales y regionales, que lo han pasado realmente muy bien. Bueno, vamos a aprovechar también para agradecerle a mi hijo, el más chico que se está sumando al equipo, a gusto, me ayudó a hacer algunas notas, a filmar algo, está muy predispuesto a todo, estamos haciendo muchas redes sociales, por supuesto a Alejo también, ¿no? Y toda la familia trabaja y le gusta, me parece, lo que hacemos, me parece. Bueno, vamos a ir buscando la última pausa, luego tengo algunas noticias para todos ustedes. Bueno, antes que nada, un gusto poder estar aquí, justamente en un recorrido, estuvimos en la cumbre, en Capilla de Monte, trabajando con dos jóvenes intendentes, y con toda la comunidad, donde estamos en ambos lugares, haciendo obras, fortificando obras con ellos, una tiene que ver con cordón puneta, más de 100 millones, y otra 150 millones, que tiene que ver aquí en Capilla, para el agua potable. También en otra trabajamos en lo que tiene que ver entrega de lotes, con el programa lo tengo, quedan 31 lotes nuevos para la cumbre, para sus vecinos, entregamos 31, y aquí quiero destacar el trabajo en conjunto, en lo que tiene que ver una obra importante de agua, para dos barrios, y también con el Instituto Hussein, ¿no? Que vamos a trabajar y lo vamos a reforzar, un instituto tarciario, muy conocido, no solo en Capilla del Monte, sino en la región, que vamos a estar reforzándolo económicamente, y también vamos a estar trabajando con la Universidad Provincial, para poder tener aperturas también aquí, en el Instituto una vez terminada la obra. Así con ambos, con ayuda que tiene que ver con el Banco de la Gente, y con los créditos a emprendedores. Estos créditos que fortalecen a los emprendimientos locales, y también, como ustedes saben, reforzando a nuestros queridos bomberos, así que a los dos cuarteles de bomberos, tanto en la cumbre como en Capilla, también les vamos a estar dejando ayudas económicas para fortificar su trabajo. Hablemos de vinos En Eulalia, te ofrecemos una excelente selección de etiquetas, para que descubras el verdadero mundo del vino. Somos una vinoteca apasionada, que rescata la calidad, y el espíritu de los mejores viñedos de Argentina. Nuestro equipo, está siempre dispuesto para escucharte, y asesorarte en tu necesidad. Encontranos en Sarmiento 39, La Cumbre. Compre en La Cumbre. Cada 15 días, sorteamos dos órdenes de compra de 5.000 pesos cada uno. Hacé tu compra en los comercios adheridos, llená el cupón, y ya estás participando. Hoy más que nunca, comprando en La Cumbre, ganamos todos. Centro Comercial La Cumbre. Mandrágora, almacén natural y orgánico. Somos el almacén natural más completo del valle, y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia. Mandrágora, Rivadavia 387, La Cumbre. Teléfonos 3548-590-183 y 351-367-8679. Subtitulado por Hotel de Mercedes-Benz Godwinio Pérez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuídate vos, cuídalos a ellos. Sam, desde 1987, salvando vigas.